ok bueno aquí estamos nuevamente en otro videíto más de salvadoreños en Portland por acá estamos en uno de los parquecitos así locales de aquí de la ciudad de Beaverton donde estamos a fecha a ver 15 13 14 14 de abril 14 de abril y la primavera ya se nos acercó así que aquí a estos parquecitos bonitos donde viene la familia a disfrutar un poquito de la primavera y que hace acerca el verano y aquí tenemos a las infantiles que estamos en un blogcito para nuestro canal de salvadoreños en Portland hola aquí está hoy ya se nos vino la primavera vera aquí estamos donde la gente viene aquí a disfrutar tantos meses de lluvia ya es merecido un poco de solito de vez en cuando mami bójame más fuerte verdad soy mensajito como tú a ver préstamela una raqueta yo tiro tu tira vos dale a ver y este como solo así si solo le das a donde caiga tipo tenis tipo tenis espérate ajá para arriba ah para arriba espérate estoy aquí que estamos para un blogcito va ok dale va no freya dale bien ah vaya pero así duro pues si dale va es que así mira te voy a enseñar cómo agárate bien lo tiras para acá así no es es que estoy grabando si va si pero dale así ah no es que la raqueta te va a tener hoyo tiene hoyo tiene hoyo dale va más o menos más o menos otra no la rey va hoy sí hoy sí pero dale bien hombre dale va es que el viento fíjate como no pesa tanto va seguimos seguimos así que estos son los parquecitos donde pues la gente viene a caminar un día muy bonito muy bonito acá en la ciudad de Beaverton por la te pudo a ver yuhuu 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 estamos como a 65 grados 70 más o menos rico 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 así que aquí estamos amigos digan pásenlo chulada pásenlo bolito jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajaja